Bienvenidos a esta mesa de análisis con amigas y amigos de Kibernus. Soy Fabián Camacho, kibernauta de Querétaro, y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta mesa a Jarumi Méndez. Bienvenida, Jarumi. Muchas gracias, Fabián. Un saludo desde Oaxaca. Gracias. También la bienvenida a Frank Naranjo. Bienvenido, Frank. Muchas gracias, Fabián. Un saludo a todas y a todas las personas que nos ven. Por supuesto, también agradecerle que nos acompañe en esta mesa a Samantha Ruiz. Muchísimas gracias, Samantha. Gracias, Fabián. Es un placer estar aquí y a toda la audiencia que nos va a estar acompañando. Samantha Ruiz desde La Laguna. Gracias, Sam. Y para cerrar este pool de panelistas en esta mesa, por supuesto, también agradecerle mucho a Ivana Rodríguez. Gracias, Ivana. Bienvenida. Hola, Fabián. Muchas gracias. Y un placer estar rodeado de este gran equipo. Gracias a las personas también que nos están viendo. Vamos a estar abordando temas de muchísimo interés. Compartirles que vamos a estar platicando sobre lo que implica colaborar en estos tiempos. También estaremos abordando temas sobre el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Y por último, estaremos reflexionando un poco entre lo que implica el ejercicio de nuestras libertades con el cumplimiento de un Estado de Derecho. Temas sumamente interesantes. Y bien, para comenzar, vámonos a abordar el tema de lo que implica colaborar. Y quisiera comentarles como pregunta inicial, ¿por qué resulta importante en estos tiempos promover el valor de la colaboración? Frank, ¿cómo lo verías tú? Bueno, yo creo que hay que tomar un aspecto importante en México y es que México es un país muy plural. En México hay muchas visiones de país, desde el sur hasta el norte, pasando por el centro. Y creo que debido a esta gran pluralidad que hay en México, pues es importante sumar las diferentes visiones para que estos proyectos o los proyectos en donde se tenga una amplia colaboración, pues tengan la visión de todos los mexicanos. Y eso pues permita a no dejar a nadie atrás. Gracias, Frank. La diversidad es riqueza, sin duda. Ivana, ¿y en estos tiempos cómo lo reflexionas tú en razón de la colaboración? Justo ayer una buena amiga me estaba comentando lo que era para ella crecer su liderazgo y colaborar en estos tiempos. Y me comentaba que en una ocasión le comentó a su jefe que, pues bueno, ella decía, mi trabajo depende de muchísimas personas, no nada más de mí. Y eso de repente me pone los pelos de punta. Y su jefe le contestó, precisamente eso es el liderazgo. Hay que aprender a colaborar, hay que aprender a confiar en las demás personas. Hay que aprender a delegar, hay que aprender a confiar y a ya saber que sin un equipo una persona puede tener muchas ideas y puede tener un gran liderazgo, pero quizás no llegue tan lejos porque solos o solas está mucho más complicado. Entonces, para mí ese es el significado de la colaboración. Estamos conectados. Así es. Estamos conectados, dependemos muchas veces más de lo que pensamos de las demás personas. Harumi, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que independientemente de la pluralidad de ideas, yo creo que la situación actual, no solo en México y en el mundo, presenta un sinfín de problemáticas muy complejas, como para borrarlas desde una sola visión. Entonces, la colaboración implica vivificar valores democráticos. Eso nos permite ejercer la libertad porque implica el saber escuchar, implica algo muy importante que es el consenso. No hay colaboración sin consenso. Y esto cambia radicalmente el paradigma de cómo se entiende el liderazgo. Estos liderazgos de antes en los que las personas concentraban el poder, la autoridad y se les decía a tal persona, tienes que hacer esto porque lo digo yo o porque lo dice la ley. Y eso ha cambiado. En la época actual no se puede ejercer un liderazgo así. Colaborar implica consensar, escuchar en conjunto y eso dignifica a las personas y pone en el centro las causas. Los desafíos son una invitación, pero también a veces los desafíos son barreras que impiden colaborar. ¿Tú cómo lo ves en estos tiempos? Pues mira, ya que aquí este grupo ha dicho tantas cosas, pienso, ¿cómo puedo yo aportar algo que no hayan dicho mis colegas? Puedo dar como algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, que es uno de los puntos que más he trabajado. Ahora con la pandemia se agravó, o más bien se visibilizó la gravedad del problema, que es diferente. Y hubo una falta ahí de respuesta de gobierno en todos los niveles, en todos los niveles. Y ahí te das cuenta que la sociedad civil tuvo que poner sobre la mesa el tema acerca de la violencia en tiempos de pandemia. Entonces, no basta solamente con ponerlo sobre la mesa y visibilizarlo, sino que se empezaron a tener que generar mesas de trabajo intensificadas para poder salir adelante. Entonces, la colaboración implicó un esfuerzo de todas las instituciones, de todas las autoridades, de la sociedad civil, para poder proponer o para poder tener como los puntos de eje para salir adelante de esta situación, por ejemplo, de la violencia. Estoy dando un ejemplo nada más, pero pueden ser muchos otros de colaboración. Y si bien la pluralidad nos obliga a solicitar, a buscarla, a anhelar la colaboración, porque no se puede hacer todo desde un solo ámbito. El gobierno en sus diferentes niveles tiene diferentes presupuestos y eso les obliga a generar colaboración para poder tener más proyectos. Y ayer comentaba una compañera, y me llamó mucho la atención, que para tener un evento tuvieron que hacer un sinfín de solicitudes de colaboración, ¿no? Y tener un éxito en eso, pero es mucho trabajo. La colaboración no se da sola, no se da gratis, no se da por osmosis, sino que hay que trabajarla bastante. Además de que uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible es precisamente esa, la alianza para lograr los objetivos, es decir, la colaboración. Son lugares ideales, pero si ustedes lo ven bien, me lo permiten. Hay una gran responsabilidad en quien ejerce liderazgo para hacer valer estos valores, para que se hagan realidad. Consultarles, ¿cómo reconocen ustedes el estilo de liderazgo que existe en México? ¿Las personas que ejercen liderazgo son personas propensas a colaborar? ¿Tú cómo lo verías, Ivana? Hay de todo, ¿no? Un buen líder tiene que ser precisamente una persona que sepa colaborar. Yo creo que no hay nadie que diga que no, precisamente por el tema de las perspectivas. Una persona, por más formada que esté y por más educada que esté, no tiene la vastedad de perspectivas ni ha tenido las mismas vivencias que las demás personas, ¿no? Y un equipo plural, un equipo inclusivo, un equipo que incluya hombres, mujeres, por ejemplo, en igualdad, un equipo que incluya incluso a personas, digamos, con discapacidades, ¿no? La perspectiva completamente distinta a la que yo pudiera tener sobre un problema que quizás para mí ni siquiera es un problema. Entonces, definitivamente, el liderazgo en México tiene muchos retos. No está en todas las personas líderes, ser así de inclusivos. Y es una lucha que tenemos nosotras y nosotros todos los días, ¿no? Intentar que se nos escuche, pero también en el ejercicio de nuestro liderazgo, también llevar a las demás personas a que también las escuchen a ellas, no nada más a nosotros, abrir también el camino de las demás personas para que puedan ser escuchadas, puedan ser tomadas en cuenta y puedan ser incluidas en los equipos de trabajo, en política, en organizaciones de la sociedad civil y en las trincheras que hacen los cambios verdaderos en este país. Sin duda, ese es un camino ideal y que vale la pena asumirlo como una gran invitación a quienes nos están viendo. Harumi, ¿tú cómo lo ves hoy en día en el sector público, en el sector empresarial, en el sector social? ¿Los liderazgos estamos propensos a colaborar? Es una muy interesante pregunta porque yo veo o quiero contrastar dos liderazgos en México, dos tipos de liderazgo. El liderazgo que se da en la sociedad civil. Recordemos que el mexicano ha sido reconocido por ser solidario en época de crisis, ante los terremotos que hemos tenido. No ha habido una persona específica que haga un llamado, pero todas las personas saben que tienen que hacer un momento de crisis y lo hacen de corazón. Y lo quiero contrastar con el liderazgo político en México, porque el liderazgo político yo creo que carece de la colaboración. Nosotros vemos que hay intereses de grupo, intereses partidistas, políticos, que no permiten esa colaboración. Entonces vemos a diario que tenemos un congreso, por ejemplo, dividido en el que el cabildeo no se da como este mecanismo que debería de poner sobre la mesa una causa, sino los intereses personales. Entonces yo creo que el gran reto está en que la sociedad civil se involucre en los liderazgos políticos para hacerles exigir esto que yo creo que forma parte del ADN del mexicano, que es la solidaridad y poner por encima de los intereses personales las causas en sí. Qué interesante cuando planteas el origen de los liderazgos que por sí mismo representa el tipo de liderazgo que se comenta. Veo que Frank ya tomó nota y tenía algo que decir contigo. Cerramos esta parte, mi estimado Frank. Seguramente vas a darnos elementos importantes. Pero antes, Sam, ¿tú cómo lo distingues también desde el espacio de la sociedad civil? Tú participas mucho en este sector y el ejercicio de colaborar con el sector privado, el sector público, muchas veces es desafiante. Fíjate que hay muchas, de repente, posicionamientos o enfoques acerca de liderazgo. Hablan de liderazgo democrático, carismático y otras cosas más que le van añadiendo. Sin embargo, ser líder para mí es como un proceso también de crecimiento y a veces un crecimiento doloroso porque vas aprendiendo en el camino. O sea, nadie te enseña a ser un líder o una líder con estas características que luego todo mundo busca o posiciona. Sino que vas aprendiendo conforme vas trabajando y te vas involucrando y vas solicitando y te vas metiendo hasta la médula de la situación. Y cuando vives eso, dices, híjole, hubiera hecho de otra manera esto, pero pues ya salió así. O sea, son los aprendizajes de los liderazgos. Y cuando aquí poniendo un poquito el tema como Harumi, que ya puso una bomba en el liderazgo político, muchos de estos liderazgos no están salidos de trabajar con las personas, no están emanados de causas en realidad, sino de cuotas de poder internas, que ahora le vas porque eres la hija o porque eres el hijo, pero no porque hayan desarrollado. Pero eso no es liderazgo. No, no, yo solamente estoy como dando como este contexto y por eso muchos liderazgos que hoy vemos no tienen desarrollada la capacidad de colaboración porque no necesitaron colaboración, ya que tenían todo, ¿no? Tenían la mesa servida, no necesito colaboración. Tengo a mi papá, tengo a Tata. O sea, su forma de colaboración es muy diferente a la de la sociedad civil, ¿no? A la gente que anda de base, a las causas de otro tipo. Entonces, creo que la colaboración se desarrolla. Puede ser que algunas personas tengan en su personalidad más innato tenerla y generarla y hacerla de manera mucho más innata, pero eso es a lo que se tiene que trabajar. O sea, los liderazgos hoy por hoy necesitamos que tengan colaboración y que sea no el valor agregado, no, 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 sino el valor instalado. O sea, que ya esté ahí ese chip de colaboración. Yo solo quiero acotar, es diferente el liderazgo a heredar el poder. Y yo creo que se concreta lo que decía. Pero hay mucha gente que confunde exactamente ese liderazgo, porque tienes un puesto heredado, un cargo heredado, y piensan que ya eres líder. ¿Qué tiene que ver con esta idea también de que el liderazgo es un ejercicio que se hace cotidianamente, que se vive, que se acumula a partir de la experiencia? Entonces, sobre ello, Frank, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que actualmente en el México contemporáneo y con los cambios democráticos que se han venido dando, que hemos venido teniendo, hay un asunto de presión hacia lo público y también hacia lo privado de una mayor colaboración. El cambio democrático, las nuevas tecnologías, las redes sociales, los millennials llegan a las empresas y a los organismos a trabajar. Entonces, se presiona para que haya un ambiente de colaboración. Sin embargo, creo que nos hemos estancado en simulación. Es decir, creo que se ha impulsado la colaboración, pero no lo suficiente, y entonces lo que se hace ahora es simular, simular que colaboramos. Entonces, yo decido qué es lo que tengo que hacer, creo mecanismos para simular que todos opinaron lo que yo estoy decidiendo, y entonces así es como tomo las decisiones. Y creo que se tiene que prestar, se platicaba, escuchaba una conferencia hace algunas semanas con una persona, y él decía, tenemos que pasar de la simulación a la colaboración, pasar de dejar de simular diferentes elementos, y sucede en todos lados, no sucede solamente en lo público, sino en la iniciativa privada. Pasar de la colaboración a la simulación. Qué bárbaro. Interesantes temas. Pasar, perdón, pasar de la simulación a la colaboración. Ya nos estás invitando a lo contrario. Un desculpa, una disculpa. Pasar de la simulación a la colaboración. Muy bien, muy bien. Bueno, si vamos avanzando, creo que hay ideas centrales en la mesa en torno a lo importante que hoy en día es ejercer la colaboración como un mecanismo para afrontar los desafíos que tenemos. Y por otro lado, esta perspectiva analítica, crítica, de cómo también hoy en día tenemos estilos de ejercer liderazgo en México y cómo sí hay áreas de oportunidad para todavía ser más colaborativos en nosotros. Y para cerrar este bloque, me gustaría que de manera muy puntual pudiéramos compartirles a quienes nos están viendo de dónde podemos abrazarnos para ser más colaborativos. Ejemplos que ustedes conozcan, pilares que ustedes identifiquen en la sociedad. Poderlos compartir de manera muy puntual para que quienes nos están viendo, escuchando, se vayan también con ese ejemplo de que hay posibilidades de abrazar pilares para ser todavía más colaborativos. Harumi. Yo creo que es fundamental reconocer las causas. O sea, antes de decir quiero ser líder o quiero ejercer un liderazgo, reconocer la causa. Y a partir de ello, ejercer valores democráticos, insisto, poner como eje de liderazgo la pluralidad, el consenso. Yo creo que es fundamental para lograr la colaboración. Gracias, Harumi Sam. Bueno, un punto para mí importante de influir y colaborar es también la visión. O sea, que la gente comprenda hacia dónde quieres llevar, ¿no? De un punto A a un punto B o hasta un punto C. Cuando tienes esa claridad y lo comunicas adecuadamente, y lo explicas, lo fundamentas, entonces es más sencillo tener esta fortaleza en tus diferentes grupos de interés. Y es más sencillo buscar, pues, todas estas resistencias que existen, ¿no? Para llevar al siguiente nivel o a la visión que tú tienes. Entonces, para mí la visión también es un punto importante de cohesión que la gente se va a sumar en automático, ¿no? Vas a influir en automático para que colaboren, para que crean en esta causa, para que crean en este proyecto, pues es importante, pues, plantearlo correctamente. Gracias. Frank, ¿de dónde podemos abrazarnos para ser más colaborativos? Mira, yo creo que hay que tener una visión de cuádruple hélice, ¿no? Tomar, tomar en cuenta a la iniciativa privada, por supuesto, la academia, la sociedad civil y gobierno. Si todos los proyectos en México, desde gobierno, desde sociedad civil, desde iniciativa privada, fueran acompañándose de estos cuatro sectores, creo que avanzaríamos más rápido en muchas cosas y causas, ¿no? En muchos elementos y considero que se tienen que trabajar estos cuatro elementos para salir avante en diversos temas. Empresas, academia, sociedad civil y gobierno. Gracias, Frank. Iván, ¿cuáles son los pilares que tenemos que reconocer para ser más colaborativos? Yo creo que la colaboración más tangible empieza desde los medios más mediatos que tenemos, ¿no? Desde decir, bueno, ¿cuál es mi causa? ¿Cuál es esa visión que yo comparto con X grupo? ¿Qué puedo hacer para colaborar con estas personas para cambiar mi realidad? Determinar, ir determinando, porque no es como que uno nazca ya sabiendo cuál es su causa y a qué se quiere dedicar, pero sobre la marcha uno se va dando cuenta que tiene intereses, ¿no? Por ejemplo, el tema del feminismo, Aquí está Sam, hemos compartido Harumi también ese tema, nosotras, y ese tema nos ha unido para impulsar colaborando esa causa, ¿no? Hacer, poner en la mesa si se necesita un lenguaje incluyente, si se necesitan más derechos para las mujeres. Entonces, determinar que eso a las tres nos apasionaba, nos hizo reunirnos, colaborar y crear productos que en este momento creo que no nos tienen en el mismo lugar que hace años que empezamos con este tema, ¿no? Entonces, definitivamente es eso, voltear a ver oportunidades y redes que tengas próximas, unirte, colaborando, es que eso es básico y de esa forma impulsar estas causas, sea la causa que sea, siempre y cuando sea buena, por supuesto. La rivalidad. La legal. La legal. Además. La legal, además. Estamos hablando de cosas legales aquí, obviamente. Y para cerrar esta parte y haciendo un resumen, me doy cuenta que en el ejercicio de liderazgo cotidiano, cada una, cada uno de nosotros tenemos nuestros modos. Querer que los otros tengan nuestros modos, pienso que es una batalla que está perdida de inicio. Claro. La verdadera posibilidad de colaboración haciendo esta síntesis está en encontrar esas visiones, eso que trasciende a lo que quizás nos distingue en lo particular, pero que queremos construir en lo general. Porque es ahí donde los modos distintos tienen capacidad de conjugarse para visiones comunes, que es parte de lo que estamos diciendo. Y que vernos es un ejemplo claro de eso, de la colaboración entre diferentes visiones. México tiene un gran desafío que tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad. en materia general, la impunidad es un tema que en cuestión de percepción ha perjudicado a las instituciones, a la manera en que nos integramos, a la desconfianza que muchas veces tenemos de avanzar en colaboración, por ejemplo. Y dicen algunos desde el enfoque jurídico que el Estado de Derecho es el cemento de la sociedad, lo que posibilita y fortalece estas características. A mí me gustaría comenzar en este punto hablando del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad preguntándonos qué tanto cumplimos la ley en México. Sam, ¿qué tanto cumplimos la ley? Uy, pues, creo que en nuestro país hemos tenido tantas carencias, tantos problemas, tenemos una situación como inacabada todavía de muchos temas, que muchas de las prácticas comunes es cómo me brinco la ley, o sea, cómo le hago para no hacer este procedimiento burocrático tan largo, cómo le hago para no meter tantas solicitudes, cómo hago para hacerlo más pequeño, más rápido, más concreto. Y esas pequeñas triquiñuelas habituales, pueden, ya en lo conjunto, hacen como una cultura. No estoy diciendo que en México, o sea, todo mundo se brinca las trancas, pero es como habitual de que ay, pásame la tarea, cosas de ese tipo, así pequeñitas, que luego en un conjunto, pues, hacen como un tipo de cultura. Creo que yo veo dos puntos importantes, número uno es la educación, la ciudadanía, educar para la ciudadanía, no que ya tengo mis 18 años y ahí está su creencia, ahora sí eres ciudadano o ciudadana, creo que eso está terriblemente mal enfocado, porque la educación para la ciudadanía, para lo cívico, es desde la infancia, para aprender a tener, tengo derechos, pero también tengo responsabilidades, ¿cuáles son mis responsabilidades? Entonces, en esa educación para la ciudadanía, para lo cívico, derechos y responsabilidades te generan, pues, un mejor ambiente, que siempre va a haber gente que va a ser triquiñuelas, bueno, ahí va lo segundo para mí, que es una sólida estado de derecho, donde las instituciones estén fortalecidas y donde, ok, no te vas a sumar, no vas a hacer las cosas, bueno, tengo mis instituciones, tengo mis reglas y las voy a ejecutar de acuerdo, ¿no?, a la situación en la que se está presentando. Entonces, para mí son como dos elementos importantes en la medida que la gente de México cumple las leyes, es pues, en la medida que tenemos claras las bases con las instituciones sólidas, tenemos información y tenemos nuestras responsabilidades. Pones un tema en la mesa muy valioso, Sam, que tiene que ver con la parte cultural y siempre está este ejemplo de que cuando uno brinca a la frontera yendo al país vecino del norte, cambia completamente la actitud del mexicano, donde de este lado se cumplen las leyes y no se cumplen las leyes y del otro lado se genera un cumplimiento cabal, cambia completamente el ejercicio de convivencia. Frank, sobre eso, existe esta idea de, ¿es un tema cultural o es un tema de instituciones y de marco normativo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que hoy en día ya podemos hablar de instituciones y marco normativo, o sea, hay un gran esfuerzo, ¿no?, por parte de la educación pública y por parte de la educación privada también para educar desde pequeños o de que nos eduquen para ser buenos mexicanos. Hacen falta elementos, por supuesto, dentro de la educación que desde pequeñitos lleven la materia cívica y ética y formarlos como ciudadanos y una formación como decía Sam, ¿no? Pero creo que los mexicanos a lo largo de los años y de lo que pasó hemos ido normalizando muchísimo la corrupción, la impunidad, o sea, hemos normalizado y creemos que no es normal que hayan organismos sólidos cuando lo normal es que deberían de haber organismos sólidos y que la ley se aplique, es decir, lo normal es la mochada a la hora de que me pasa tránsito, pero lo normal no es que me pongan la infracción cuando lo normal debería ser que me pongan la infracción y va para los dos, no cometer la infracción, no cometer la infracción para empezar, pero, digo, en todos los países están estos métodos, ¿no? Si sucede, o sea, o qué elementos están sucediendo porque a veces es cometer la infracción o no cometerla, pero a veces también hay un mecanismo incluso para hacer que las personas cometan infracción, ¿no? Entonces, ahí entra la parte del organismo, es decir, en este tramo de la carretera no pongo letreros de velocidad para que la gente no sepa y si va a una velocidad más alta de la que debe de ir, pues ahí lo paro. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto, va de la mano, perdón que conecte el tema anterior, pero va de la mano de ponernos de acuerdo y decir, bueno, ni tú quieres pagar el moche, ni yo quiero cobrarlo, vamos a hacer las cosas bien y a salir adelante y creo que es lo que nos hace falta. Y ya no, creo que ya hay diferentes elementos, o yo considero que ya hay suficientes, perdón, ya hay suficientes elementos para que podamos ponernos de acuerdo y cambiar a través del diálogo y a través de la ley y que se aplique la ley. Qué interesante, Frank. Ivana, tú cómo valoras este desafío de entender qué va primero, ¿no? Si hacer cumplir la ley o un ejercicio de adecuar las leyes también a una nueva realidad que hoy en día tenemos después de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, ¿cómo lo reflexionarías tú? Creo que hay un contexto importante, ¿no? Que no hay que dejar atrás. El Inegi le pregunta a las personas, le pregunta a las personas qué tanto creen que se cumple la ley y únicamente el 13% de las personas responde que cree que se cumple la ley. Esa es la percepción de las personas. Por otro lado, las cifras de impunidad en el país, o sea, la realidad, ¿no? Qué tanto se incumple la ley estamos en un 94% de impunidad y esa es una cifra bondadosa, ¿no? Porque hay quienes dicen que estamos en un 98% de impunidad. O sea, el 98% de las veces no se hace justicia. Entonces, ahí está bueno reflexionar, bueno, las personas quieren hacer las cosas bien, digamos, los mexicanos somos muy unidos, nos gusta colaborar, pero al final de cuentas hay que tener cierta confianza en nuestras instituciones. El gobierno y sus instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que cambiar estas cifras porque la ciudadanía tiene que confiar en sus instituciones para actuar también conforme la ley. Si bien la realidad va cambiando y nuevas necesidades van surgiendo y hay que legislar para poder normar ciertas realidades nuevas, hablábamos hace poco sobre, por ejemplo, todo el tema de redes sociales, cuestiones que únicamente surgen en la ciberweb, ¿no? Todo esto la ley tiene que irse adaptando, sí, pero ¿qué tanta ley se está cumpliendo? Entonces allá es donde yo pondría sobre la mesa qué importante es legislar, qué importante es escribir lo que hay que hacer, pero qué importante también es no dejar esa tarea a un lado de que el Estado y la sociedad tenemos ambas una gran tarea todavía en nivelar los niveles o en reducir los niveles de impunidad porque aunque nos esforcemos mucho legislando, la realidad es que hay que aplicar la ley y si no la ley se vuelve letra muerta. Sí, Sam. ¿Me permites? Es que ahorita comentaba algo muy interesante Ivana y me detonó como esta otra idea de que en la medida que yo uso mis instituciones también, o sea, las tenemos ahí pero ¿cuándo has usado Conduce? ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo? Yo sí. ¿Cuándo has usado? ¿Se me explico? O sea, están las instituciones y si tú no las usas no vas a saber el procedimiento y también obviamente vas a hacer la crítica cuando algo no esté funcionando pero úsalas. O sea, tenemos todas estas herramientas y no las usamos no metemos solicitudes no andamos ahí no andamos acá. Yo, por ejemplo, tengo muy buena opinión de algunas instituciones porque las he usado ¿no? Las he usado y me han funcionado entonces cambia la perspectiva ¿no? Desde la percepción de que hay impunidad o hay esto pero que también que tanto he participado yo en mi responsabilidad ¿no? Pienso que no es nada halagador tener estos datos en cuestión de impunidad en cuestión de uso de las instituciones y nos construye un ideal de está bien cumplir con la ley pero Harumi ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con la ley? ¿Qué sucede cuando una sociedad tiene estos altos grados de impunidad? Creo que también es una manera diferente de entrarle para hacer conciencia de la importancia del tema. Sí, yo creo que el tema de la impunidad pues es uno de los más grandes dolores de México yo creo que junto con la pobreza y tiene que ver con esta relación ciudadano-gobierno ¿no? En donde pues hay una ruptura de confianza como bien lo decía Ivana pero no solamente tiene que ver con el tema de exigirle al ciudadano el cumplimiento de la ley sino tiene que ver con los límites que se le ponen a la autoridad en el ejercicio de esa autoridad y la impunidad está relacionada en México lamentablemente con temas de privilegios donde la ley no es para todos igual y las circunstancias para aplicarlas tampoco entonces incidir en que esta relación ahora sí que vigilar al vigilante para que haga su trabajo es uno de los retos más grandes que tenemos en México y el beneficio que yo le vería a ello es restablecer el tejido social recobrar la confianza y cuando el ciudadano recobra la confianza en que su voz y lo que puede ejercer tiene una incidencia real en la vida pública entonces en automático yo creo que se da una cultura de participación y de cultura de la legalidad entonces es una simbiosis que tenemos que tener muy clara pero yo quise ir más allá no es nada más se trata de cumplimiento de la ley sino se trata de poner en el centro actualmente lo que conocemos dentro del estado de derecho como un bastión un límite de aquellas libertades que deben de ser eje y no pueden ser trastocadas y aquí tenemos que hablar de derechos fundamentales libertades fundamentales porque hay mucha legislación al respecto se piensa en México que entre más leyes mejor y que la única función de nuestros legisladores es esa y cuando en realidad no la función de los poderes de la división de poderes es equilibrar este control para que ningún poder tenga el poder absoluto inclusive para que la ciudadanía no tenga el poder absoluto entonces no hay poderes absolutos hay límites y esos límites yo creo que deben centrarse en las libertades individuales en los derechos fundamentales y eso cambia radicalmente la forma en la que vemos la ley y entonces aquí entraríamos al análisis de que leyes en México son legítimas bajo esta visión y por qué también te podrás dar cuenta porque hay leyes que son más fáciles cumplir que otras es un tema también de desigualdad en cuestión del acceso al propio conocimiento de la ley pero también ejercicios inequitativos en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del Estado de Derecho Frank en esa parte y sobre todo construyendo un hilo de lo que Harumi nos comparte ¿qué tendríamos que hacer sociedad civil el sector privado quienes están en el sector gobierno para colaborar y garantizar este ideal de erradicar la impunidad y tener una cultura de la legalidad con estos principios de libertades fundamentales? Mira yo creo que hay dos factores clave uno de ellos fue lo que dijo Sam hace un rato la educación o sea creo que la educación y reeducarnos también como ciudadanos es decir si tú hoy vas a un municipio y le preguntas a un ciudadano ¿quiénes son los integrantes del cabildo de tu municipio? ¿o quién es tu diputado estatal o tu diputado federal? pues no van a saber ¿no? entonces educarnos para ver la importancia de cada uno de los puestos de elección popular en este caso ¿a qué se refieren con cada uno de los organismos? ¿qué organismos buscan que se cumplan qué leyes? eso es muy importante y dos creo que mantener líneas de comunicación entre estos cuatro sectores es muy importante y a veces las líneas de comunicación se pierden ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado de con el actual gobierno teníamos comunicación pero a raíz de que llegó el nuevo pues las líneas de comunicación se han perdido o al revés ¿no? ¿cuántas veces he querido buscar a la iniciativa privada pero la iniciativa privada requiere otras cosas que en este momento no son mi prioridad como gobierno porque tengo estos problemas o la misma sociedad civil que persigue sus causas y a veces a nivel municipal a nivel estatal a nivel federal pues se tienen otras necesidades o en otros lugares están están sufriendo de otro tipo de de contextos ¿no? y lo que yo creo es que si nosotros nos permitimos mantener estas líneas de comunicación pues vamos a estar enterados y vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo que está haciendo cada quien cómo lo está haciendo en dónde podemos coincidir y a partir de ahí en dónde podemos actuar se escucha muy fácil no es nada fácil mantener líneas de comunicación con las demás personas y con los demás sectores es complicado pero hay que buscarlo hay que motivar a las personas a los tomadores de decisiones a que busquen estas líneas de comunicación con cada uno de estos sectores que tú comentas Ivana en tu caso en tu experiencia profesional como líder ¿qué caso de éxito pudieras compartirnos donde a partir de la colaboración entre más de uno de los sectores que reconocemos en la sociedad se puede garantizar un ejercicio de cumplimiento de la legalidad de erradicación de la impunidad o de fomento a la cultura de la legalidad Ivana voy a regresar un poquito a lo que comentaba desde la red que tenemos aquí de feministas creo que desde la red que ya lleva varios años unida se han logrado varias cosas y creo y creo que parte de la riqueza de esa red es la diversidad de perfiles creo que también en eso tenemos personas dentro que son especialistas en medio ambiente que son especialistas en derechos humanos que son comunicólogas que son una vastedad de perfiles increíble creo que la sinergia el liderazgo la unión la colaboración entre entre todas estas personas han llevado a visibilizar temas que anteriormente no se pensaban visibles por ejemplo llegar a imaginar que una persona que difundiera contenido que una mujer no quería que se difundiera en las redes y que y que esto fuera sancionado antes era un sueño antes te decía no pues lo difundió pero quizás por descuidada ¿para qué le manda esas fotos? no señor la ley tiene que aplicarse y tienen que haber consecuencias porque si no las personas van a seguir y había un vacío claro era una laguna legal y la gente lo tomaba como chiste hasta hace muy poquito todo el mundo hemos estado cerca de alguna situación parecida donde era chiste ya me llegaron las fotos de fulana perengana y la que quedaba mal era la mujer cuando quien queda mal en realidad allá hay quien está cometiendo el ilícito es la persona que las comparte hombre o mujer pero la persona que las comparte el día de hoy a partir de estas redes se ha podido legislar se ha podido hacer real que hay una sanción punitiva para la persona que comparte este contenido que no está autorizada entonces esos esos son los resultados que dan gusto que te demuestran que la colaboración y que la unión de visiones si tiene resultados tangibles y que cambian la vida de las personas y que el día de mañana cambia la realidad con la que viven las niñas y niños que van a hacer el día de hoy es un pequeño granito de arena pero es un gran cambio para muchísimas personas se vivirán otras interacciones en las que sin duda serán que sin duda serán mejores yo creo que esta legislación es un claro ejemplo de cómo se dignifica la persona o sea la ley tiene la razón de ser dignificada la persona hay resultados positivos no nada más una legislación porque a alguien se le ocurrió y se tiene que regular hay un vacío y se tiene que regular porque el estado tiene que estar presente entonces poner como centro a la persona para generar una legislación dignifica y pone en práctica derechos fundamentales muy bien vamos cerrando tenemos el tiempo que se nos ha ido como agua ¿verdad? sí tengo una última reflexión y me gustaría que pudiéramos ser lo más sintéticos aun cuando como agua y a veces como vino ¿verdad? así será pero se pone en la mesa después de lo que hemos venido compartiendo digamos ideas bien importantes que creo que quienes nos están viendo les va a generar reflexiones y también acciones que creo que es lo más valioso se ha puesto la idea de la libertad de garantizar libertades fundamentales a las personas pero muchas veces el cumplimiento del estado de derecho o la erradicación de la impunidad hay quienes piensan que conlleva por sí mismo la anulación de la persona la anulación de la libertad más personal es decir este equilibrio entre qué tanto gobierno y qué tanta libertad les digo que es lo último pero que seguramente es lo más vasto es lo más reflexivo pero me gustaría que muy puntualmente me compartieran cuál es su punto de vista ante esta interrogante qué tanto estado qué tanta libertad Sam ¿tú qué piensas? bueno la verdad es que ahorita decía Harumi algo muy importante y que considero que debe ser como el punto básico para el desarrollo de cualquier proyecto ley o llámenles como le quieras llamar que es poner al centro a las personas tú poniendo al centro a las personas pues garantizas todo este paquete de prerrogativas que tiene que ver con los derechos humanos cuando tú pones al centro a las personas sin embargo también hay que considerar la parte que es la colectividad la colectividad es importante y se tiene que hacer un análisis importante acerca de el peso que pueda tener una decisión individual sobre una colectividad yo comentaba allá atrás bastidor este de por ejemplo la gente que ahora no decide vacunarse ¿no? que está en su derecho en su individualidad que no decide vacunarse pero que hay una repercusión real colectiva de ese derecho ese ejercicio entonces ahí pones en jaque a toda la comunidad este del derecho internacional punto o sea analizar ese tipo de cosas de qué tanto tu derecho individual está por encima del colectivo o qué tanto el derecho colectivo está por encima de tu individualidad es algo tan delicado y que que hoy no podremos darle una respuesta en esta mesa porque si está entre tribunales este internacionales el tema pues y está en debate todavía es una pregunta de doctorado sin duda sí quien tenga la respuesta para presidente de la república no buscamos respuestas definitivas pero yo creo que es una pregunta muy compleja híjole ya es la tercera vez que la menciono pero yo creo que lo dijo muy bien y yo creo que lo que sí hay que considerar es respetar siempre los derechos humanos o sea siempre tienen que ir por delante los derechos de las personas los derechos humanos y podemos tener mucha libertad pero sin afectar los derechos de las personas sin que una niña sin que un niño sin que una mujer salga lastimada sin que un hombre salga lastimado siempre que nosotros respetemos pues que haya libertad para ciertos en ciertos lugares o en ciertos sectores pero pones por ejemplo en jaque temas de seguridad nacional por ejemplo encima del derecho del indivisible o sea es como muy difícil en realidad pero sí si tú consideras los derechos humanos individuales y los colectivos y tratas de conjuntar en la medida que se pueda porque algo se va a perder en el camino porque en un ganar-ganar no es gané 100% y otro 0% pero que no se pierda en la libertad es la parte clave Iván algo que quieras compartir sobre este tema pues precisamente creo que coincidimos las personas que estamos en esta mesa que al centro va la persona al centro debe de ir la persona al centro debe de ir el respeto a los derechos humanos yo soy una fiel creyente del estado de derecho y de que por algo están ahí las leyes y que obviamente tienen que haber pesos y contrapesos para que las leyes no sean incumplidas fácilmente porque las leyes están ahí en principio no todas porque hay muchas leyes que pueden ponerse en duda y se irán ya a la suprema corte o a los tribunales competentes pero las leyes están ahí en pro de las personas para eso están hechas entonces creo que son una gran herramienta y una herramienta fundamental en un estado para organizarnos para vivir en armonía y para ejercer responsablemente nuestras libertades gracias gracias Ivana Jarum sin cela esta reflexión colaborativa yo creo que hay una confusión muy amplia entre lo que es estado como símil o como igual a nacionalismo se piensa que este famoso poder soberano lo que la soberanía radica en el pueblo se debe interpretar como un cuerpo homogéneo como si fuera una persona conformada por todos y esto es falso esto es una creación una teoría pero la soberanía lo que lo que lo que viene a mi mente es que en realidad lo que existe en México son personas son individuos y reconocer las diferencias sus intereses las condiciones en las que cada uno está entonces plantea radicalmente cuál es la función del estado porque entonces si nosotros nos vamos con el tema de que todos somos un solo México en este aspecto pues entonces se puede tomar a que una persona un líder pueda querer interpretar el sentir de toda una nación y entonces las minorías quedan relegadas y eso es lo complicado que históricamente nos ha dejado como ejemplo pues tantos estados de derecho que lograron llegar por la vía democrática como el nazismo por ejemplo y que no nos respetó libertades individuales entonces yo creo que actualmente en lo contemporáneo no podemos dejar de hablar de estado constitucional de derecho porque eso pone como centro derechos fundamentales que no pueden ser tocados ni por las mayorías ni por instituciones y que complicado es para entenderlo para algunas personas que inclusive quieren modificar la constitución muchísimas gracias gracias Harumi pues agradecerles de verdad ha sido un gozo poder compartir esta mesa excelente modeador Frank Harumi Ivana agradecerles y agradecerles a quienes sintonizaron ni vieron esta mesa de diálogo muchísimas gracias